Estamos realizando una edición más de los Encuentros Corales de Nivel Primario 2022 que lleva a partir de este año el nombre de Ministro Dr. Alberto Marcelo Zorrilla quien fuese en vida el impulsor de estos Encuentros Corales que iniciaron en el año 2015. Es una actividad organizada por el Ministerio de Cultura y Educación, ya se encuentra en el calendario escolar, es decir que las instituciones educativas ya saben las fechas con tiempo para las cuales están previstos los Encuentros Corales y lo realizamos desde el Programa Provincial de Coros Escolares que depende de la Subsecretaría de Cultura con un trabajo articulado con la Delegación Zonal Formosa con el acompañamiento de la Coordinación Provincial de la Modalidad de Educación Artística. Los coros están integrados por aproximadamente 35, 40 niños y van a interpretar dos canciones que hagan referencia a Formosa, su historia, costumbres, mitos, leyendas, es decir que va a incluir a autores formoseños como aquellos que se han inspirado en nuestra provincia. Hoy están participando por supuesto la 496, la 398, la 399, la 446, la 434, tendremos ocho coros que estarán interpretando canciones, como te decía anteriormente, con estas temáticas. ¿Mañana continúa? Mañana continuamos, así es, estaremos en la EPEP 435 del barrio Emilio Tomás, eso va a ser por la mañana a las 9.30 horas, vamos a continuar a la tarde en la EPEP 136 del barrio Eva Perón y el viernes también tendremos durante la jornada dos encuentros corales, en la 147 del barrio Juan Domingo Perón por la mañana y nuevamente en la escuela 136 del barrio Eva Perón, que bueno, ellos sugirieron que su escuela pueda ser sede de dos encuentros corales y eso va a ser por la tarde a partir de las 15.30 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!